ya tú sabes chinch y maldi plan b saludando a la revista semanal ok plan b es plan b adicta 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 al plan b chau hola bienvenido no sabía que me saludaran bienvenido por supuesto vamos a estar haciendo travesuras en estos momentos porque estamos yo yo reggaetoneando si estamos en nuestro segmento favorito el segmento de los saludos para todos ustedes es un contacto directo que tenemos y vamos a verlos directamente a los ojos por favor que mi osito me apreñó con los ojos bonitos vamos a saludar a todos ustedes que nos acompañan día tras día a través de las redes sociales que son la revista semanal en twitter instagram y facebook si bueno empezamos con los cumpleaños los cumpleaños y un saludo muy especial un gran amigo de nosotros aquí que estuvo compartiendo y disfrutando momentos muy especiales a luis manuel ávida que el 30 de enero acaba de cumplir un año más allá en méxico le agradecemos por todo ese apoyo que nos ha dado aquí en la revista semanal por todos los retweets las menciones y por haber posteado también la entrevista que le hicimos perfecto bueno feliz cumpleaños feliz cumpleaños también a vanessa morales en lima perú a lady solvay mundaca a la caja de magui aquí en new jersey nicolás díaz es quien fue nuestra maquillista aquí en new jersey pero está en argentina en este momento un saludo muy grande para ti feliz cumpleaños feliz cumpleaños rosario murillo en queens a leonardo rocco en miami y lorena álvarez gracias por seguirnos sí que la pasen muy bien feliz cumpleaños a todos y haga travesuras y los saludos a nuestros nuevos amigos en las redes sociales tenemos a mario martínez gestor de redes sociales juanita torres el oíza zambrano creative publicidad y eric y jenny kayali pajuelo gestor de redes sociales a todo el mundo que nos escriben las redes sociales a todos no pero tenemos más es que cada cada semana está creciendo más y más muchísimas gracias les agradecemos por su gran apoyo y sabe por qué nos encanta estar con ustedes día tras día pero aquí pueden usar el teléfono sin ningún problema y tenemos también a shirley fernández cusberto tucto a isabel calero sabrosón ecuatoriano y sal y llamada virginia montero diego busón y mística bastantes saludos que tenemos también a través de las redes sociales e instalar a las personas que nos ponen like como a juan esteban desde ecuador a ashley a gata salvaje que bonito nombre salita sal de arriaga a eric artiera rafael y también a omar gracias por seguirnos día tras día en nuestras redes sociales y amigos muchísimas gracias por su apoyo no se olviden de escribirnos a arroba la revista semanal puntocom y no se olviden que también tenemos a nuestro concierto el concierto de pimpinela que les comento que la última vez que lo vi ellos hicieron un reggaetón olvida mi pega la vuelta versión reggaetón que todos nos puso a bailar no te creo así que vete olvida mi nombre y la revista semanal como somos grandes amigos de pimpinela nos obsequiaron unos boletos para nuestro público así que vamos a estar regalando algunos boletos así es lo que tiene que hacer es escribirnos ahí por la revista semanal puntocom y nosotros entramos en el concurso para que ustedes puedan acompañarnos muy bien sí perfecto así que no se olviden esperamos verlos esa noche del concierto así entonces me voy y nos encontramos en el south beach restaurant aquí en el alto manhattan de new york porque qué vinimos a hacer vinimos a ver a plum b y a disfrutar una tremenda exclusiva que nos regalaron aquí para la revista semanal y y y y y y y y Aunque sea fancy, se pone cranky, si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso ¿Cuáles son los dos? Entre love y cuál es el sexo Lo que pasa es que love es lo más romántico Lo más que uno dice es enamorado Y el sexo es lo más tremendo Y que tú creas, sí, por encima, sí, qué es lo que tú piensas Bueno, qué te digo, o sea, después que ustedes me la respondan No, yo tengo un 50% y un 50% Bueno, yo diría que tú eres el sexo y tú eres el love ¿Me equivoco? Bueno, en las canciones es love Ok Me dice, pero yo será de los poritos románticos Yo les que explique exactamente el suceso, cómo te va a pasar ¿Cómo hacer para envolverte? Si no soy mañana, tal vez Pero algún día voy a tenerte Viene con tremenda producción El disco con tremendas colaboraciones Y vamos a ver bastantes personas, bastantes colaboraciones en Madison Square Garden Pero háblame de esa magia que viene en escenario de ustedes dos Cómo la van a cantar, las luces, la producción de sonido Qué van a ver los niños de 10, 12, 14, 16 años para arriba Los adultos, los jóvenes que bailamos Y perreamos y gozamos en las discotecas también Yo creo que venimos con mucha espectacular Nosotros somos personas que nos gusta hacerlo todo en grande Por eso es que estamos dando este paso a Madison Square Garden Además de los artistas que pueden ver aquí Nosotros venimos también con alguna sorpresa La gente que conoce la trayectoria de Plan B Los artistas que han colaborado con nosotros Venimos con sorpresa La verdad es que sí Pero aunque no les quiero decirle todo para no quitarle la máscara Pero de verdad es que venimos a hablar de nosotros Venimos con el grupo de calle Venimos con luces Venimos diferente La verdad es que sí Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puede olvidar Y que lo quieres despedir ¿Qué ha hecho? Si piensas en mi desincuente noche Si no puedes sacarme de tu vida Y lo prometido desde hoy es que llegamos aquí a celebrar y disfrutar con Plan B Porque están ellos en una tremenda gira en los Estados Unidos Y yo les quiero preguntar ¿Hay mucho love en sex en los fines de semana para ustedes? Mucho love y mucho sex todos los fines de semana A la semana completa Yo quiero saber porque todas las chicas Se preguntan con ese video tremendo que tienen ¿Cuál es la fanática sensual? ¿Lo llaman? ¿Hay ese toque? ¿Cómo se describe la fanática sensual? Mira, depende de la manera que tú lo quieras ver Por lo menos la canción pues habla de que es una muchacha De que ella misma por allá se envuelve Y uno está acá en el teléfono así como que de momento Pues uno escucha sonidos raros Que sabe que al otro lado están pasando cosas Y pues de ahí es que sale la canción de fanática sensual Y yo creo que es una canción que ha sido exitosa Le ha gustado mucho a la gente La mujer ha sido identificada Pero eso es para que tú veas que eso le pasa a todo el mundo Lo que mueve Plan B solamente lo hace Plan B Y tremendo sold out también Tremendo escenario en los Estados Unidos, Nueva York El Madison Square Garden ¿Qué se siente llegar a Tremendo Monstruo? Mira, nos sentimos bien contentos Lo que fue el Choliceo de Puerto Rico Que fue un éxito completo Ahora vamos a hacer la Plaza del Madison Square Garden El 6 de febrero Nos sentimos bien contentos Mucha energía Van a estar colaborando muchos artistas con nosotros Con nuestros amigos Van a estar presentes Haciendo todas esas canciones de éxito Y el público con todas las canciones ¿Y Plan B nos tiene un Plan C? ¿Hay sorpresas? Muchas Iván, qué atrevido ¿Qué hacemos aquí? Bueno, les comento que aquí estuvo nada más y nada menos Que realizándose la rueda de prensa de Plan B Que se presenta en el Maiso en Square Garden Exactamente Bueno, ellos estuvieron hablando de sus sorpresas Para este espectacular concierto Y también estuvieron hablando del sex y del love Que por ahí te hicieron propuestas indecentes Como habrán visto en la entrevista Y que las has disfrutado, ¿no? Ay, pues claro, ¿no? Y ya saben que si quieren disfrutar también Desde el love concept de Plan B Tienen que escribirnos Ahí por la revista semanal.com O seguir en nuestras redes sociales Arroba la revista semanal Ya lo saben Y los dejamos Vámonos a un corte comercial Y regresamos con más de tu mejor opción Del fin de semana La revista semanal Te hemos pasado muy divertido en este programa Bien, muy bien Hemos bailado Pero aprendimos unos nuevos pasos de salsa Una nueva vuelta te dieron Una buena vuelta Una buena vuelta, sí Está bien, está bien Te presté mi invitado en el programa Sí, me encantó Muchísimas gracias De nada Ahora aquí estamos Nos tenemos que despedir Ya tenemos que decirle Adiós Pero no se cante decirle Que nos acompañen día tras día A través de las redes sociales ¿Qué son? Arroba la revista semanal.com Facebook, Instagram y Te tengo que decir adiós Como dice el tema Ya saben otra vez Todas las redes sociales Info arroba la revista semanal.com No nos dejen de seguir día tras día Y cuéntenos que quieren saber también Sí Sobre todo lo que pasa en el programa O qué quieren que incluyamos Y no se olviden Que también tenemos premios Tenemos boletos Para el concierto de Pimpinela Y tenemos regalos Muchos regalos también Para ir a plan B Sí, plan B Y nos vamos entonces Al estilo Ricky Martin Adiós Adiós Bye, bye ¡Suscríbete al canal!